...de cuarto de la ESO, la actividad complementaria de Haciendo Historia, y hoy se encuentra con nosotros Julián Casanova, que es catedrático de Historia Contemporánea a la Universidad de Zaragoza. Además, ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades de Inglaterra, Estados Unidos y Latinoamérica. Es colaborador del periódico El País y de diversos medios de comunicación. Fue asesor histórico y representador de la guerra firmada y de la película Mientras Dure la Guerra. Ha publicado infinidad de artículos de investigación y diversas obras, como la historia social y los historiadores, De la calle al frente, El anarcosindicalismo en España, La iglesia de Franco, República y Guerra Civil, Europa contra Europa y Un largo etcétera. Es un verdadero honor y placer tenerla aquí con nosotros, Julián. Profesor Julián. Muchas gracias y yo también estoy encantado de poder hacer esta labor de difusión en los centros de enseñanza, en este caso para Almería, ¿no? De acuerdo. La entrevista siempre se articula la misma fórmula, tiene cinco preguntas generales y tres propiamente dichas del alumno. Empezamos con la primera pregunta. En clase hemos visto cómo diferentes factores ayudaron a instalarse los totalitarismos, como el nacionalismo exacerbado de la Primera Guerra Mundial, el antiparlementarismo, que surge con esa idea de que los alumnos no ayudan a la nación, o problemas económicos de inflación y malas condiciones del campesinado y del proletariado. ¿Ve estos factores, profesor, clave para el surgimiento de los totalitarismos? Y si no fuese así, ¿añadiría otros factores? Yo creo que lo primero que hay que hacer es aclarar que la democracia, como la concebimos ahora, era un bien escaso antes de 1914. Este es un tema fundamental, porque a la altura de 1914 había democracia solo en unos pocos países, y para que nos hagamos una idea, en Europa, y salvo en el caso pequeñito de Finlandia, tres millones y medio de habitantes, no había votado en ningún país las mujeres todavía en 1914. Con lo cual, la democracia es un bien escaso, el parlamento sin corruptelas, sin fraudes electorales es un bien escaso, hay autoritarismos desde Rusia a los imperios centrales, por supuesto al imperio turco-otomano. Cuando todo aquello se quiebra, ese orden se quiebra, y es un orden fundamentalmente monárquico, porque salvo Francia, no hay ningún país que tenga una república. Portugal ha empezado también en 1910, pero no hay un país republicano. Cuando todo aquello se quiebra, que es un orden monárquico, imperial, ya no estamos hablando de autoritarismos, autocracia, vienen nuevos modelos de autoritarismo moderno, de masas. Y es impensable ver cómo cae el imperio Romanov. Llega la revolución, primero la del 17 de febrero y después la bolchevique. Y sobre todo cómo germina la semilla del fascismo, que es el autoritarismo moderno más importante que ha dado el siglo XX. Es imposible ver eso sin esa quiebra del orden. Una quiebra de un orden que empezaba a ser democrático en algunos sitios, pero tenía violencia colonial, tenía planteamientos y comportamientos en las colonias muy pocos democráticos, incluida Francia, incluida Gran Bretaña, incluida Alemania, y cae todo el orden de los imperios. Así que el nuevo autoritarismo viene con armas. Esto es importantísimo. Viene con paramilitarismo. Viene con estados que no controlan solo el monopolio de la violencia. Viene con países derrotados, vencidos, que no aceptan la victoria. Hasta hace poco parecía que todo era tema de Versalles. En los últimos años han aparecido investigaciones muy importantes, fundamentalmente a través de un autor que se llama Jermatz, que lo voy a escribir aquí. Que tiene un libro que se llama Los vencidos, que es clave para entender lo que estoy planteando. Es decir, es la no aceptación de la derrota. No es solo que se proteste contra Versalles, sino que un sector importante de gente, que ha estado combatiendo, ha perdido con las armas, inicia acciones paramilitares, guerras entre países más pequeños, que a Occidente no le importan mucho, y sobre todo movimientos de exaltación de la virilidad, de la masculinidad, de la guerra, de la energía creadora a través de la guerra, de decir que la paz es un tufo, como hace Danuncio en Italia, que los políticos han traicionado. Todo eso es el eje en el que salen los nuevos autoritarismos. Y, por supuesto, en el otro lado está la revolución bolchevique, que lejos de ser es inicialmente una búsqueda de un paraíso terrenal, pero acaba en una pesadilla conforme va avanzando. Y entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de muchísimas cosas. En cualquier caso, la tesis fundamental, la guerra no acabó en 1918. Y hay en países donde continuó, al menos hasta el 23, por supuesto en los Marcanes, en el centro del este de Europa, la guerra civil después de la revolución bolchevique en Rusia. Entonces, la imagen esta de que solo surge el autoritarismo porque hay movimientos autoritarios y el occidente está tranquilito, es una idea franco-británica que en los últimos años se ha desbondado. De acuerdo, proseguimos una explicación magistral, proseguimos con la segunda pregunta. Me gustaría que explicase el culto a la violencia, como describe en su libro Europa contra Europa, la cultura del enfrentamiento. Yo creo que hay ejes fundamentales. El principio es la guerra. La guerra, que todo el mundo al principio cree que va a ser corta, la del 14. La guerra introduce tres o cuatro nuevos elementos respecto a las guerras decimonónicas. La última guerra en Europa había sido la franco-prusiana. Había habido guerras coloniales. Había habido una guerra en los Balcanes en el 12 y en el 13, que actúan en occidente, la ven como lejana. O sea que eso también nos podemos centrar. Pero la guerra más cruel, cruenta en términos de víctimas es la guerra de Crimea, que es una guerra imperial en la península de Crimea, donde participan Rusia y Francia y Gran Bretaña contra ella y la derrotan. O la guerra civil de Estados Unidos, que se había llevado a unos 600.000 muertos y la guerra de Crimea a unos 500.000. Pero casi todos eran combatientes. Lo que inaugura la primera guerra mundial, este es el primer eje, es que de repente un cuarto de la población muerta ya son civiles. Son personas a los que aparecen muertos en las retaguardias a través de limpiezas étnicas, como en el caso de Armenia, a través de bombardeos de la retaguardia, como es el caso de Avance, de Alemania a través de Bélgica. Y las muertes pasan a ser cerca de nueve millones. Es decir, es un salto cualitativo. ¿Cómo se explica ese paso, esa mortadad tan grande? En primer lugar, porque ha habido una modernización económica e industrial que se pone al servicio de la muerte. Aparecen las armas químicas, aparecen las primeras manifestaciones del arma química. Aquel cuadro del siglo XIX, donde los militares aparecían uniformados con ejércitos rojos, azules, de colorido, el cuadro pasa a ser una máscara para defenderse del gas mostaza o para defenderse del gas tóxico. Detrás de una máscara ya hay una persona impersonal, el que la dibuja ya ni siquiera ve la cara, como en el cuadro del siglo XIX. Ahí hay un elemento fundamental. El segundo son las trincheras. La guerra de trincheras establece una mortandad que está contada maravillosamente bien por historiadores, por libros. Yo recomiendo esa famosísima novela de remarque sin novedad en el frente. O se ve muy bien en la película de Kubrick y con Keith Douglas, Senderos de Gloria. Es decir, hay un segundo elemento que es este. Hay un tercer elemento que es que empieza una apología de la violencia. Una violencia que va relacionada con lo vil, la masculinidad, la nación, la nación, frente a la lucha de clases, frente al socialismo, frente a la democracia, que se ve representada como lo femenino. La verdadera masculinidad está en los que defienden la patria. Y de nuevo ya aparecen personajes claves como Danuncio, que insisto, en el momento en que llega la paz que la quiere la mayor parte de la gente porque están hasta no sé dónde de muerte y violencia, Danuncio dice ya huelo el tufo de la paz. Es decir, no les gusta la paz porque los paramilitares en muchos países cuando les dicen que ha acabado la guerra, ellos dicen nosotros somos la guerra. ¿Quién nos va a decir a nosotros qué es la guerra si somos nosotros? Y la vamos a continuar. Ese elogio de la violencia, del culto a la violencia, es clave para explicar todo eso. Y hay un último elemento que va unido, es decir, cambio a la naturaleza de la guerra, guerra de trincheras, culto a la violencia, la nación. Y es que toda la desintegración de los imperios multinacionales llevó una gran lucha, una gran lucha por ver cómo se construían las fronteras de los nuevos estados. Y eso apareció en la historia un elemento nuevo. Claro que toda la historia es una historia de desplazamientos, de depolación, de búsqueda, de uniformidad. Pero aparece un elemento nuevo que se llaman minorías étnicas. Millones de personas que están en el sitio falso o no apropiado, erróneo, según los nacionalistas, y que no tienen derecho a vivir en ese territorio. Y entonces, evidentemente, empieza la nación vinculada a políticas de exclusión, que es el caldo de cultivo de los grandes desplazamientos de población, limpiezas étnicas y el holocausto que se van a producir en la Segunda Guerra Mundial. Magnífico. Pasamos a la tercera pregunta. Hemos visto desde el principio de curso que el Estado es, con términos de Weber, el monopolio de la violencia. Y en este tema hemos visto cómo la SA tenía más tropas que la República de Weimar, o que tras la marcha de su Roma se instaura el fascismo. ¿Fue la debilidad de los Estados lo que hizo que existasen los totalitarismos? Bueno, hay un eje que ya he dado alguna pista, que es que hay vencedores y vencidos en la Primera Guerra Mundial. Y los países vencidos, hay una construcción de la derrota, de la no aceptación de la derrota, no tanto frente a los vencedores como frente a los traidores de la nación, que están en tu propio territorio. Luego, desde ese punto de vista, está claro que hay una deslegitimación de los nuevos estados que aparecen todos con ejes democráticos y que van a ser muy pronto derribadas esas democracias. Esto ocurre en Austria, ocurre en Hungría, ocurre en Polonia, ocurre en Checoslovaquia, aunque es el país que tarda más, y ocurre en Alemania. Será una gran república que va a estar acosada y a partir del año 29, de la crisis del 29, va a acabar en un proceso autoritario hasta la subida al poder de Hitler. Así que desde ese punto de vista, los estados no controlan el monopolio de la violencia como en la tesis o en la definición tradicional de Weber. Pero es que además no solo es el monopolio de la violencia. Un estado, tal y como lo había definido también Marx y después Weber, tiene dos partes. Aparato de administración, que básicamente empieza a ser servicios y bienes para los ciudadanos, poquito a poquito, porque hasta entonces los estados no han hecho mucho, y un aparato de la violencia o monopolio de la violencia. Dicho de otra forma, un estado tiene el poder en un territorio. Ese territorio está marcado. En España es los Pirineos y Portugal. Y en ese territorio, por decirlo de una forma muy diáfana, nadie le puede toser. Nadie le puede toser porque él es el que recauda impuestos, administra y en momentos duro tiene unas fuerzas armadas a su servicio. Eso está roto desde el 18-19, no tanto en Occidente, que después también va a tener problemas. Francia no está nunca exenta de estos problemas. El Reino Unido, que va a ser el Reino Unido porque incorpora al norte de Irlanda a partir de la guerra civil irlandesa y la guerra de independencia en Irlanda a principios de los años 20. En Occidente tiene menos problemas, pero del Rhin hacia Rusia, Rusia estaría en otro mundo, la nueva Unión Soviética, casi todos los estados tienen dificultades para aceptar el monopolio de la violencia. Y el eje del paramilitarismo es un eje fundamental. Además, no acaba en el año 23, cuando más o menos se domestica todo. Porque muchos de esos paramilitares, que han sido a su vez combatientes en las tincheras, después paramilitares, después acaban siendo, casi todos ellos, acaban siendo los grandes colaboracionistas cuando Hitler ocupa con sus ejércitos toda esa zona. Así que sí, hay evidentemente una debilidad, una fragmentación de los estados, un problema con las fronteras, un problema con las minorías étnicas, un problema con la que la gente no deja las armas. Todo eso está presente clarísimamente e interviene frente a lo que ocurre en la sociedad europea en todo esto. España, que no participa en la Primera Guerra Mundial, tiene en el año 23 un golpe de estado, un pronunciamiento militar bastante más tradicional, porque julio del 36 es otra cosa. Y ese pronunciamiento militar, aunque no ha participado, España en la Primera Guerra Mundial recoge algunas de esas tensiones, que es la guerra y el africanismo y el militarismo de África. España no tiene esas trincheras, pero si uno lee a Barea con la forja de un rebelde, lee a Ramón J. Sender, en aquellos años se da cuenta que hay cosas muy importantes en el africanismo militarismo, que viene de la pérdida de las colonias del 98, en el discurso de que la patria la están traicionando los políticos, que tiene un hilo conductor que va a desembocar en julio del 36. También hay una crisis profunda por la aparición de un nuevo sindicalismo de masas, excepcional, que se llama anarcosindicalismo, además que sí arraiga en Andalucía, pero sobre todo arraiga en las zonas más industriales y modernas, Cataluña y Barcelona, y crea un conflicto, un conflicto de lucha de clases, que el pronunciamiento militar de Primo de Rivera quiere cargarse. Hay todo un debate en torno a la nación y la democracia, es decir, que todos los países están en ese gran debate en aquel momento. La democracia se trata de introducir a través de una serie de grietas y hay gente que las está tapando. Y cuando no las puede restaurar tapando las grietas, recurren al autoritarismo, al fascismo, a los movimientos también revolucionarios en el otro lado, que evidentemente plantean alternativas a la democracia. Y todo eso, pues no sería nada si fuera todo en el Parlamento, pero es que eso está también fuera del Parlamento y con armas. Este es el proceso. Hemos los alumnos tienen como ah, perdón, hemos analizado las características de los totalitarismos, el curso al líder y el uso de la propaganda. Me gustaría que me expusiese la importancia de esas características en los regímenes totalitarios. Bueno, yo creo que lo que hace el régimen totalitario, que es un concepto creado en la Guerra Fría, pero lo que hacen los regímenes que van en una diferencia o una alternativa a la democracia, tanto la consolidación de la revolución bolchevique con la consolidación del fascismo, es institucionalizar lo que ha ido movilizándose a través de las masas. Dicho de otra forma, estos son los primeros movimientos de masas de la historia. No estamos hablando de asociacionismo, no estamos hablando de sindicalismo, de pequeños grupos marxistas o anarquistas en el siglo XIX. Estamos hablando de movimientos de masas con bases sociales amplias que conquistan el poder. En otros lugares no pueden conquistar el poder, pero también hay movimientos de masas. Y una vez conquistan el poder, en Italia el fascismo establece lo que Emilio Gentile llama el primer partido milicia, que es la institucionalización de la política a través de las armas, la militarización de la política, la politización de la guerra. Esa simbiosis está muy bien explicada en Mussolini y en Italia. Llega a su máxima expresión con los nazis. Y evidentemente el estalinismo que sale de una guerra civil no sale, insisto, como un paraíso terrenal, sino que sale de una guerra civil en la que hay conflictos políticos, ideológicos, territoriales, étnicos, muy importantes. Luego, lo que hacen los llamados totalitarismos, que de entrada me gustaría diferenciar y llamarles dictaduras, por ver un poco que el totalitarismo es un concepto más de asimilación de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen estas dictaduras es institucionalizar canales autoritarios y de participación de las masas excluyendo a la parte de la población, persiguiendo a la parte de la población con políticas de exterminio de la parte de la población no incorporada a la nación, a la patria o a ese discurso de la autoridad. Desde ese punto de vista, está clarísimo que todas estas dictaduras de ultraderecha o fascistas, hay un movimiento muy diferente en el bolchevique, tienen un populismo que hoy lo definimos como un elogio del pueblo, pero es una apelación, es una apelación al pueblo frente a la división de clases, es la negación de la lucha de clases, la negación de todo lo que había llevado a cabo el socialismo. Bueno, todo esto es un proceso de construcción lenta, difícil, que necesita evidentemente apoyos financieros, no estamos hablando solo de movimientos políticos o ideológicos, que necesita apoyos armados, no es posible que Hitler suba al poder si no hay una complicidad clarísima del poder policial, de la justicia y del ejército. Todo esto es muy importante, porque esta imagen de que cuatro locos, bárbaros, agresivos, desde abajo, ocupan el poder frente a los establecidos, no, tiene un sector importantísimo de las clases dominantes, a las que, por cierto, una vez llegan al poder, no pueden eliminar y tienen que subordinarse y tienen que manipular o manejar, pero ahí los industriales no se van, no salen expropiados. Este es un modelo muy diferente al modelo bolchevique o soviético. De acuerdo, proseguimos. Los alumnos tienen como proyecto de fin de curso la realización de una ucronía y hemos analizado en un dossier que le he dado de texto la edad de Hossbaum, de Historia del siglo XX, que trata sobre la edad de hierro de Stalin. Y quería preguntarte, ¿podría haber cambiado esa edad de hierro si en vez de Stalin ocupase otro puesto, por ejemplo, Trotsky? Bueno, yo creo que este es el gran debate entre dos líneas de historiografía muy presentes tanto en Hitler como Stalin, más que en otros autores. Se podría aplicar a Stalin, a Hitler, como lo aplican, se podría llevar esto a Franco en España, ¿qué hubiera pasado si en vez de Franco hubiera sido Mola o Keiko de Llano? Se podría llevar en Italia ¿qué hubiera pasado si en vez de Mussolini hubiera sido Farin Lachic? Por poner un ejemplo de un fascista radical. Entonces, ahí hay dos grandes interpretaciones. Lo que llamamos en historia a los intencionalistas que personalizan, individualizan y creen que son seres irrepetibles y lo que llamamos los estructuralistas que creen que lo importante es construir los escenarios y que dentro de estos escenarios personas diferentes hubieran actuado de forma similar. Ahí hay, yo creo, una combinación de ambos. Hay un acuerdo básico en que lo que lleva a Hitler al poder es todo un planteamiento en contra de la democracia de Weimar. Hay un planteamiento de que la construcción de Hitler está evidentemente dentro de unas estructuras que hubieran funcionado con otra persona pero hay también Kersho, Kersho que es el gran biógrafo de Hitler. pues Kersho está de acuerdo en este tema que viene a decir bueno, Hitler es un personaje extraordinario pero dentro de lo extraordinario que es todo el Estado alemán la excepcionalidad alemana reside también en Hitler. Sin Hitler hubieran sido las cosas de forma diferente. Sin Hitler posiblemente el aniquilamiento de los judíos, el exterminio, el holocausto se hubiera llevado a cabo de otra forma. Todo esto tiene muchísima importancia en estos planteamientos. Con Stalin pasa exactamente lo mismo. Hay dos grandes líneas. Aquella línea que dice no, no, si es que Stalin en realidad lo que hace es continuar a Lenin. Y hay otra línea que dice no, no, Stalin lo que hace es traicionar los grandes principios revolucionarios de Lenin. Si acepta uno la primera en vez de Stalin podría haber sido otro cualquiera porque en el fondo evidentemente lo que hace es continuar algo que ya estaba hecho. Si se acepta la segunda habría que ver si Trotsky evidentemente hubiera seguido la línea leninista suponiendo que aquello era la pureza ideológica. Los argumentos contrafactuales tienen sentido en la medida en que uno incorpora investigaciones históricas importantes porque Stalin no es un producto criminal que viene con el nacimiento del ADN Stalin es un producto de las circunstancias que se dan para unas repúblicas como las soviéticas la consolidación de la revolución de la misma forma que Hitler no está loco como piensa mucha gente sino que lo que hay evidentemente es un caldo de cultivo que germina le coge la primera guerra mundial el momento del armisticio que por cierto por cierto lo pactan los militares porque piden socorro auxilio porque están derrotadísimos los militares alemanes a él le coge en la cama de un hospital después de un ataque de gas mostaza y él germina en su cabeza la idea que está extendiendo el nacionalismo alemán de que todo es una traición una puñalada por la espalda de los políticos que han traicionado la nación bueno todo esto es lo que hay que explicar lo mismo que el estalinismo claro Stalin se propone llevar a cabo un proceso de ingeniería social a través de la colectivización y de la industrialización forzosa que tiene unos costes sociales impresionantes pero él no lo hace solo esto esto tiene una estructura de funcionamiento policial judicial autoritaria burocrática pero también de cambios fundamentales en la población entonces claro desde ese punto de vista uno no puede personalizar en Hitler y Stalin como si fueran personas que están al margen del contexto que los crea pero son personajes bastante extraordinarios y posiblemente con otras personas las cosas hubieran podido cambiar no necesariamente a mejor no necesariamente a mejor porque nadie puede prescindir de las relaciones internacionales que hay en aquellos en aquellos momentos por ejemplo si Franco hubiera dado el golpe de estado que dio con otros militares y hubiera triunfado la guerra civil no se hubiera producido y la sociedad española hubiera iniciado un proceso de fascistización desde el año 36 pero no movilizando a través de una guerra civil hubiera cambiado la historia la percepción de Franco también hubiera cambiado porque por mucho que Franco fuera ya antes lo que era la guerra civil es la que modifica es la que ambiciona o sea él sube al poder a través de una guerra civil entonces estas cosas hay que hay que construirlas entonces la imagen de que Trotsky hubiera cambiado la historia de la Unión Soviética para bien bueno pues la militancia trotskista la creerá la historia nos hace plantear más cosas sobre eso no puedo estar más de acuerdo con usted pasamos ya propiamente dicha profesor a las preguntas del alumnado le expliqué creo que la pregunta de Dominica de cuarto B que dice ¿qué consecuencias fue la revolución mancata para que Mussolini llegase al poder? creo que la pregunta viene dada porque le expliqué como en su libro a Nolte lo de revolución contra revolución bueno yo creo que hay un hay una estructura de explicación para Italia y para España que es muy interesante que van simétricas que me voy a centrar en el caso italiano Italia es un un estado construido como nación estado desde los años 60 del siglo XIX muy nuevo muy nuevo con todo un proceso que se llama el resurgimiento que es toda una idea en torno a que no hemos podido construir una nación estado porque había diferentes monarquías lealtades primordiales el día que Italia se unifique habrá una revitalización del antiguo imperio romano la construcción de una nación grande y todo aquello que es un sueño que se construye a través de una monarquía en vez de una república a través de un liberalismo clientelístico fundamentalmente después con Joliti todo aquel sueño tiene digamos bloqueo porque Italia no acaba siendo ese país que quiere repartirse el mapa internacional con las tres grandes potencias que son Alemania Francia e Inglaterra dos que venían y Alemania que se está sumando también con una nación nueva a todo ese tema luego la la revolución mancata en este caso es que el regeneracionismo aquel sueño aquellas expectativas se han frustrado y ahí evidentemente aparece todo un discurso cultural artístico literario político que lo lleva a cabo Danuncio los futuristas con Marinetti poetas gente que dicen que defienden una revolución nacional donde Mussolini va a girar desde el socialismo al fascismo y que va muy paralelo a lo que fue en España la pérdida de las colonias y el gran debate sobre el regeneracionismo es decir la necesidad de que este país antiguo imperio que está ya muerto decadente se regenere y hay todo un proceso de regeneración que se lleva hacia el progreso hacia Europa pero hay también gente que lo lleva desde otra perspectiva así que este es el concepto de revolución mancata que es no hemos cumplido las expectativas no hemos cumplido las grandes esperanzas nacionales que había porque el liberalismo los intentos de la democracia el socialismo lo han impedido a través de introducción de conflictos que están contra la idea de la nación de la patria y de la grandeza y esto es lo que conduce a una visión no fascista inicialmente sino una visión de radicalismo nacionalista que es un eje fundamental para defender todo lo que estoy diciendo y un eje fundamental vinculado a las colonias porque cuando Italia entra a ser una nación empieza muy pronto el reparto de África e Italia quiere entrar en el reparto del pastel España viene al revés España va perdiendo todas las colonias Italia quiere incorporarse y como falla todo eso viene después la victoria mutilada la victoria mutilada y es que ganan en la guerra mundial porque están con los vencedores en la guerra mundial que la gente sobre todo los estudiantes no confundan nunca en la primera guerra mundial Italia no está como con los fascismos con Hitler y los perdedores está con los vencedores pero empieza el concepto de victoria mutilada porque tiene muchos muchos beneficios territoriales a costa de su enemigo tradicional continental Austria en el Adriático pero no tiene colonias no adquiere colonias y empiezan a hablar de la victoria mutilada del sueño aquel colonial que no se cumple porque de nuevo las democracias lo han impedido las democracias y los traidores nacionales este es el concepto seguimos una pregunta de David de Cuarto A que dice ¿por qué los totalitarismos desarrollaron un odio hacia los intelectuales? se refiere a la noche de quema de libros de los nazis yo creo que hay un elemento común que es el antisemitismo que aparece como un eje fundamental que se vincula con un sector de los intelectuales con un sector bolchevique todo eso que empieza a parecer como la conspiración judeo bolchevique que en España Franco añade masónico pero que es lo mismo entonces desde ese punto de vista hay un desprecio a la inteligencia en España no tanto porque los judíos habían sido expulsados pero en otros países porque se considera que los judíos muy vinculados con los intelectuales están tratando de destruir la civilización y el orden para crear evidentemente un orden diferente que es el que va a favor de sus beneficios hay un elemento el antisemitismo el antisemitismo aparece en Rusia con los Romanov de una forma muy con los protocolos de Sion a través de panfletos hay un caldo de cultivo hay persecución de judíos en la guerra civil los blancos matan a decenas de miles de judíos en Rusia los judíos son ya un chivo expiatorio con el nazismo no tanto con el fascismo italiano con el nazismo acaban siendo hay un hilo conductor muy importante el segundo hilo conductor es que los intelectuales se conectan muchísimas veces con el socialismo y el marxismo entonces desde ese punto de vista hay un desprecio social e intelectual como una persona que está pensando desde el punto de vista de la subversión y la revolución esto lo llevamos a la América de Trump y a Estados Unidos y ahí llaman liberal que es izquierdista y prácticamente saben que detrás de esto siempre están los universitarios los profesores los intelectuales los científicos luego hay un desprecio a eso porque se considera que esa gente que está solo pensando solo está subvirtiendo mientras que los empresarios los auténticos patriotas siempre están trabajando estos son unos vagos que lo único que hacen son unos subversivos este es el segundo elemento importante y un tercer elemento que me parece fundamental es porque hay un eje que ha aparecido en toda la sociedad hasta el 45 no se empezó a despejar en España mucho más tarde que era que había muchísima gente que estimulaba la ignorancia en vez de promover la educación porque estimulando la ignorancia sabían clarísimamente que se perpetuaba la riqueza en manos de unos pocos la distribución de la riqueza no es solo material es cultural sin educación no hay auténtica distribución de la riqueza y los intelectuales lo que hacían es solicitar evidentemente escuelas para todos eran inquebrantables creyentes en el valor de la educación bueno esto se ve y por qué se ve así pues porque cuando la guerra civil el golpe de estado allá donde triunfa pues caen decenas de miles caen gente relacionada con la cultura con el magisterio 50.000 expedientes de depuración después de la guerra civil en los primeros años de la dictadura contra maestros se persigue a un montón de intelectuales en todos los lados se tienen que ir gente como como Einstein o Oppenheimer los grandes científicos acaban todos en Estados Unidos una gran parte de los literatos de los cineastas no tenemos frislang casos paradigmáticos todo eso evidentemente tiene esos tres y dos conductores que trazan no puedo estar más de acuerdo con usted pasamos la pregunta la última pregunta al alumnado de Leonor del cuarto B que dice así al pensarse que los totalitarismos era la forma correcta de gobernar y tener una publicidad tan influyente intentaron mandar publicidad a otros países para influenciarlos desde dentro y poder ganar más poder y territorio aliado digamos que la propaganda es un elemento fundamental de la movilización fascista también de la movilización comunista estamos hablando de un momento donde prácticamente la palabra la expresión oral el discurso el mitin la movilización a través del mitin y después los medios de comunicación eran un elemento fundamental para controlar la opinión pública eso que llamamos opinión pública estamos en un momento de advenimiento de la sociedad de masas no hay redes sociales teléfono la televisión no existe la radio empezó en los años 30 a tener alguna alguna importancia es decir la primera guerra mundial la gente se entera por los teletipos y por la prensa la segunda guerra mundial ya la gente se entera por la radio ahí hay un cambio fundamental y en ese control de la propaganda está clarísimo que hay un elemento fundamental que es como difundir todo eso si yo no llego al mundo rural si no llego a otros países luego hay una aspiración totalitaria que es llegar impregnar permear a todas las capas con las ideas eso se lleva a las escuelas se lleva la propaganda se lleva tengo que bajar un momentito esto solo para darle de nuevo al acuerdo darle de nuevo imagen entonces todo eso es evidente que influye muchísimo pero la forma que tienen los totalitarismos de llevar a cabo la difusión fundamental de sus ideas es a través de la guerra eso está clarísimo entonces al final es a través de la guerra de la ocupación hay un concepto nuevo a partir del 31 que es la ocupación ya sé que en España está la memoria de las guerras peninsulares de la ocupación napoleónica aquí estamos hablando de ocupaciones que aniquilan a la población ocupada y hay países como Polonia que tienen tres ocupaciones diferentes eso España se libró ya sé que a los españoles nos parece que la guerra civil es lo más dramático lo más traumático pero no haber sido ocupados por un ejército durante la segunda guerra mundial es un elemento fundamental para diferenciarlo Francia que era un país supuestamente democrático cuando lo ocupó Hitler salió toda la semilla del colaboracionismo tuvo grandes conflictos entre la Francia de Vichy la Francia colaboracionista la Francia que quería ser libre todo esto sin ocupación no hubiera habido un debate en realidad los únicos países que no son ocupados son España Portugal Reino Unido Suecia y Suiza que está fuera siempre de las guerras todos los demás países sufren ocupaciones de una forma o de otra así que sí la propaganda es propaganda al principio la propaganda se difunde a través de grandes elementos todos recordamos a Goebbels la propaganda de los bolcheviques los cuadros las películas la difusión pero al final el eje propagandístico fundamental y tristemente fundamental fue la guerra y la ocupación Bueno pues primero profesor agradecer su tiempo y más cuando tienen todo tipo de trabajo y bueno pues ha sido la última entrevista de esta actividad de Haciendo Historia yo por supuesto he aprendido y me he divertido la verdad muchísimo porque lo que quiero transmitirle a los alumnos también es que la ciencia puede de alguna manera cambiar tu forma de ver las cosas y quiero acabar con bueno ya le doy paso a usted pero quiero acabar con una una frase una oración que le he escuchado mucho que es que la democracia ha costado mucho y que hay que luchar todos los días por ella yo creo que sí que el tema fundamental es hacer una reflexión sobre la fragilidad de la democracia ¿no? y cómo se hace esa reflexión primero leyendo historia y viendo cuándo se eclipsó quebró la democracia y quién la sustituyó luego desde ese punto de vista es bastante fundamental conocer las bases de la historia y segundo cuidarla significa que que hay alternativas que pueden mejorar la democracia pero las que se intentaron desde el punto de vista histórico no resultaron y que la democracia tiene que tener como horizontes una mejor distribución de la riqueza y he dicho antes no sólo riqueza material sino cultural educativa y sobre todo hemos planteado este asunto de que la democracia exige que las fuerzas armadas estén al servicio y subordinadas al poder civil nosotros hacemos un un trato cuando la democracia funciona se hace un trato yo como ciudadano quiero que el estado tenga fuerzas armadas estén pagadas por los impuestos de todos y que cuando un ciudadano en la calle tenga un problema le protejan cuando esto no se cumple porque las fuerzas armadas dan un golpe de estado o cuando esto no se cumple porque un policía le pone la rodilla en la cabeza a un negro en Mineápolis está fallando algo de la democracia fundamental entonces desde ese punto de vista la democracia tiene que tener guardianes pero guardianes en el sentido civiles en el sentido que sepan lo que es la democracia y lo que es la distribución de los canales de distribución de la riqueza también de la cultura no hay democracia sin un estado de bienestar eso es una cosa del pasado no hay una democracia sin igualdad de género de raza de condición no eso es también una condición de pasado y no hay democracia si no hay una sociedad civil fuerte tiene que haber políticos responsables pero tiene que haber una sociedad civil fuerte de la misma forma que un estudiante del curso de segundo de primero de bachillerato podrá echar la culpa al profesor podrá echar la culpa a la administración pero él sabe que tiene que estudiar porque si no estudia si no se forma su discurso pierde legitimidad pasa exactamente igual con los ciudadanos nos podemos quejar mucho de los políticos nos podemos quejar mucho de todo lo que es muy fácil de los que no son como nosotros pero en realidad al final el ciudadano tiene que tener un compromiso y el compromiso suyo es ejercer la función fundamental de un ciudadano saber que hay que trabajar saber que hay que tener rasgos de solidaridad saber que hay que defender cosas para mejorar y por supuesto en caso de que de que haya un poder político que no te guste pues buscar los canales de participación para cuestionar el poder político todo lo que no sea eso y sea recurso al insulto a las armas pues es un discurso que convierte a la democracia en muchísimo más frágil y por último ya Julián profesor me gustaría que le recomendases tres libros tres libros para entender el siglo XX europeo el primero es de Emilio Gentile este profesor italiano que tanto ha hecho por el conocimiento del fascismo y el último suyo es ¿Quién es fascista? se titula así está en la alianza editorial y creo que es un ejercicio muy interesante para ver qué es el fascismo histórico y el abuso que hay en torno al término fascismo en la actualidad cuál es la diferencia con los populismos etcétera este es un libro que recomiendo y que creo que es muy interesante yo leería un libro sobre el siglo XX europeo además de de y además de de los míos que es el libro de Matt Sauer La Europa Negra el libro de Matt Sauer La Europa Negra que fue publicado hace mucho tiempo y ahora ha sido reeditado por Barlin Libros es una gran síntesis de un historiador que viniendo de los países alcánicos hace una reconstrucción de la historia del continente porque le llaman La Europa Negra pero en realidad en inglés es Dark Continent que significaría que está escudido el reino y el último es un librito es un librito para pensar mucho para pensar en algo que tiene siempre un debate continuo que es la conexión entre la historia y la memoria es un librito Desvetan Todolov y se llama Los abusos de la memoria Los abusos de la memoria estampa y dos y este sí que es un librito pequeñito de estos que se puede leer en tren en un autobús y que hace reflexionar muchísimo Un siempre algo para las lecturas siempre hay que en la lectura no hay que buscar solo la simpleza que yo la pueda comprender hay que buscar también la complejidad hay que acostumbrarse los estudiantes tienen que acostumbrarse a hacer a leer libros que resulten atractivos pero que también les planteen retos desafíos para la comprensión pensar que la lectura es sencillamente lo que puedo comprender y cuando lo comprendo surfeo como en la televisión y me voy a otro libro esa no es la lectura la verdadera formación necesita lecturas críticas acostumbrarse al sosiego de la lectura pasar a la novela cuando no entiendes lo que te están diciendo y la novela te lo está reconstruyendo he citado antes remarques y no verá en el frente me parece una novela maravillosa para comprender esas trincheras así que mi mi consejo es el mismo de siempre los estudiantes van a tener el privilegio muchos de ellos de ir a la universidad de formarse de que su cabeza pueda funcionar después ganarán menos o más dinero pero son alguien que ha accedido al conocimiento al privilegio del conocimiento muchos de sus abuelos no lo tuvieron sus bisabuelos prácticamente estaban en el alfabetismo que entiendan realmente el valor de la educación si lo entienden a lo mejor serán más críticos y tendrán mejores políticos si no lo entienden pues a lo mejor se seguirán quejando siempre tomando una cerveza pero la sociedad no avanzará así que ese es mi último consejo pues muchísimas gracias profesor y ha sido un verdadero honor tenerlo aquí muy bien muchas gracias y mucha salud para todos y sobre todo que saquen muy buenas notas que vayan a la selectividad los que tengan que ir y mucha suerte con su futuro gracias